¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno gente en este vídeo os voy a enseñar una nueva filtración la cual no es oficial solamente pues la están publicando en varias páginas y en varios foros pero como digo no es oficial. Pero antes de nada quiero deciros que una de todas las personas que dejen un like en este vídeo y se suscriban a mi canal activando la campanita de notificaciones se llevará mil pavos gratis en Fortnite. Cada semana doy un ganador por pantalla en un vídeo como digo esto es semanal así que chicos si queréis llevaros mil pavos gratis en Fortnite tenéis que dejar un like en este vídeo, suscribiros a mi canal y activar la campanita de notificaciones y poner un comentario en el vídeo. Ahora si que si dicho esto vamos a comenzar con esta información. Deciros chicos que se ha filtrado un posible Starter Pack 2 es decir ya sabéis en el vídeo de ayer que os subí del Starter Pack número 4 que se ha filtrado y ese es el Starter Pack oficial. Ese si que si es oficial y no van a meter dentro de pocas semanas pero chicos se ha filtrado un posible pack 2.0 es decir Fortnite en su día ya dijo que quería meter nuevos packs, packs de más dinero es decir el Starter Pack cuesta 5 dólares, mil pavos son 10 dólares y posiblemente Fortnite quiera meter un pack de 15 dólares. Este pack vendría con una mochila, un pico y un ala delta y atención chicos porque se ha filtrado quiero repetirlo no es oficial ya que muchos de vosotros seguramente estaréis ahora mismo en los comentarios bueno esto es mentira no me lo creo bueno no es oficial así que no es 100% que lo vayan a meter ni tampoco es 100% que no lo vayan a meter. Estaremos en un 50% que si y un 50% que no ya que Fortnite ha estado publicando pues que quiere meter nuevos packs en Fortnite que son diferentes que no tienen skins pero que si que tienen mochila pico y ala delta y pues ya sabéis que cuando salió la skin de Galaxy con el Note 9 mucha gente dijo que era brutal no se que pero que también decían que era muy exagerado porque era un teléfono de mil dólares para una skin. Y Fortnite quiere pues recompensar por así decirlo a la gente que no tiene esta skin con su mochila su pico y su ala delta. Su pico su mochila y su ala delta lo estaréis viendo a continuación por pantalla sería esto de aquí el conjunto de la skin Galaxy y pues hay tres posibilidades de que estas mochilas pico y ala delta sean de los jugadores son solamente tres opciones. La primera sería que la gente que tiene la skin Galaxy reciba esto el 1 de noviembre. La segunda opción es que esto sea un nuevo pack el cual contenga la mochila, el pico y ala delta de Galaxy para que todo el mundo lo pueda tener pero que la skin Galaxy solamente la pueda tener la gente que se compre el teléfono ya que sería lo lógico. Y la tercera opción es que sean solamente desafíos de la skin Galaxy. Como digo se está diciendo que es posible que sea un nuevo pack para que todo el mundo tenga algo de Galaxy pero que no sea la skin porque la skin es la que vale mil dólares y es la más exclusiva de Fortnite. Pero por ejemplo si alguien quiere tener algo de Galaxy pues Fortnite va a meter este pack que sería la mochila de Galaxy, el pico de Galaxy y también el ala delta Galaxy. Poco más que decir gente, espero que os haya gustado un montón este vídeo, dejar un beato de like, suscribiros si no lo estáis, poner un comentario en este vídeo diciéndome que queréis que sea. Si queréis que sea un pack o que si queréis que sea unas recompensas que solamente tenga la gente que tiene la skin Galaxy. Ahora sí que sí, dicho esto me despido, un saludo, adiós. Adiós.